¡Suscríbete al canal! Apenas probé héroes. Así que vamos a irlos probando a medida que los vamos desbloqueando. Quiero probar a la cata. Lo que parece más bien un campeón como de apoyo, ¿no? Porque mira, esto, el alma de hada cura. Dice, invoca una ráfaga de magia de hadas que cura 50 vitalidad a 3 unidades aliadas como máximo. Invoca 4 hadas guerreras con vitalidad mejorada para bloquear y combatir enemigos. Esto mola un montón. Es un poco como el de... como Alrick, ¿vale? Que invocaba a los guerreros de arena para bloquear. Está muy bien. Envía a 3 hadas a atacar a los enemigos cercanos por 2 a 40 por cada una. Cada ataque de hadas tiene 20% de probabilidad de aturdirlos durante un segundo. Y un conjuro rápido que aturde a todos los enemigos de una zona por 4,5. Bueno, en verdad no es tanto, porque le di uno de cada cosa. A ver, ¿cuántas invocas? Dos. Voy a darle todo. Voy a darle esto sobre todo. Todas las habilidades para verlas, ¿vale? Y probamos a cata. Lo que sé si probarla en el mapa nuevo... O sea, seguir avanzando la historia... O me hago un desafío. ¿Hago un desafío de hierro? Nivel de mejora 2. Héroes. Gente, cuando pone nivel de mejora 2 se refiere a estos, ¿no? O sea, nivel 2. Nivel 1, supongo que es la base. Claro. Nivel 1 no será lo... O yo pensando, nivel 1 es la base. O sea, la base sin mejora ninguna. Nivel 2 es esto. No. Nivel 1, nivel 2, supongo. Vale. Ah, sí. Nivel 2 todo, ¿no? Vamos a hacer un desafío. Vamos a hacer un desafío, gente. No hay prisa. No hay ninguna prisa. ¿Cuánta vía tiene? 240. Gente que sí, que con el 4 marco a mi héroe y con el 5 marco al segundo héroe. Pero vamos, que prefiero utilizarlo con la barra espaciadora, ¿sabéis? Nol, saqueador. Vale, ¿cómo defendemos esto? Y que sí, que la barraca nivel 2 dispara flechas. Os lo he leído como 30 veces, ¿eh? Pero gracias por los consejos. No creáis que nos doy las gracias por ello. Vamos a poner estos por aquí. Bueno, aquí a mitad, ¿no? Los guardias están adiestrados en el manejo de la espada y el arco. De manera que son unidades muy versátiles. No sé si he hecho bien mejorándolos. Sí, yo re sí. ¿Qué hace esto? ¡Hostia, el hada! Lo que ha quitado, ¿no? ¿Cuánto quita el hada? ¡3 a 7! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡3 a 7 el hada! No me están dando experiencia, ¿o...? Incendiador, no sé qué. Sí, sí me dan experiencia, sí me dan. ¡Qué pequeñita, ¿no? La torre esta. ¡Hostia, ganó súper poco experiencia! Pero prácticamente nada, ¿eh? Bueno, es porque es el segundo nivel. Es porque es el segundo nivel. Y... Porque es nivel 4, mi héroe. Apenas me da experiencia. ¿Y puedo turdirlo aquí delante? ¿Mientras se pegan? Oh, mola. Me gusta, me gusta. Y el hada cura mis unidades también, ¿no? Buena. Me gusta, me gusta. Cárate aquí. Duran muy poquito las hadas esas que invocas, ¿eh? Duran muy poco. ¿Cuánto había tenido estos? 300. Uf. Voy a acabar con estos primero antes de invocar más. Pipiripa, piripu. Bueno, así puedo invocar. No sé. No me convence mucho, ¿eh? Sobre todo este hechizo. Este hechizo... Está guay, tío. Para combinarlo, me imagino que con daño de área. Pero hay algo. Hay algo que en el campeón no me... No me nome, ¿sabéis lo que quiero decir? Saqueador, incendiario, saqueador, masticador. Tampoco quita mucho, 6 a 12. Bueno, habrá que seguirla mejorando, a ver. Por ahora me gusta el mago. Me gusta mucho el mago, gente. El mago me encanta. Me parece rotísimo. Viresa, Ariane. Las he mandado a la muerte, ¿eh? Las he puesto ahí en medio de la muerte. A la dormir. Esperaos un poquito, ¿eh? Masticador, incendiario, no sé cuánto. Creo que voy a tirar un relámpago aquí. Vale. Y ya vamos a la siguiente oleada, va. Incoming. Yo, a ver, supongo que tendrá sus combos, ¿sabes? Eh... Heradilla, esta. Tendrá sus combos y sus cosas. Ahí, 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 ahí. Toma. Esto mola, ¿eh? En verdad mola. Mejorado tiene que ser la hostia. Mejorado tiene que ser muy bueno, ¿eh? Porque el bloquear un montón de unidades así de golpe... Eso tiene que estar guay. Vale, me lo pasé. Bastante fácil. Victoria. Vamos a pasarnos el otro, ¿vale? El de hierro. Hierro. Nivel de mejora 2. Héroes, barracas y flechas. Vale. Es lo que he hecho. Barracas y flechas. Es lo que he puesto en la anterior. Barracas y flechas nada más. Incendiarios. Vale, solo vienen estos, ¿no? Pues entonces voy a poner... Vale, vosotros defendéis aquí. Vosotros aquí. Vale, unos defienden aquí y otros defienden aquí. Ya está. Voy a hacerlo así. Así es facilillo. Swords ready. Mira la experiencia que ganaba el nivel anterior, ¿eh? Mira el poquito que ganaba. Me ganaba super poco. Márcatelo, Kata. Márcatelo. Vale. Tengo defendidos ya los dos lados. Ahora hay que mejorar. Mola mucho el ataque ese de hada, ¿eh? No quita tanto, pero me imagino que habrá que mejorarlo. Aunque te digo una cosa. Los guerreros de arena eran mejores porque los guerreros de arena avanzaban por toda la línea. ¿Os acordáis? En un torbellino. Pero avanzaban y bloqueaban lo que encontraban a su paso. Los de ellas se quedan fijos. ¡And the seasons begins! ¡And the seasons begins! Ya tú que me los matan, ¿eh? Los ha curado entero, tú. Los ha curado enteros. Ojo, chaval. Ha curado a las tropas enteras. Ojo, ¿eh? Es que puedes crear... Puedes crear un super bloqueo. Puedes crear un super bloqueo con ellas. Curando a tus tropas, ¿eh? Ojo con eso. Toma, los ha curado enteros. ¡Hostias! ¿Qué pasa por aquí? Se pone feo esto, gente. Vale, va a ser una cosa. Que va a ser un poco... Vale. Así, ¿no? ¡Uf! Completa siete niveles sin que el Ero muera. ¡Vamos! ¡Uf! Se acumulará un montón de esos. Vale. Pues... ¿Seguimos por aquí o qué? Gente, no me ha convencido mucho Kata, ¿eh? No sé. Creo que hay que mejorarla un montón. Esto mola porque puede aturdir a los enemigos. Esto hace súper poco daño. ¿Cuánto daño hace en total? ¿Cuánto daño hace en total? 18.50 daño cada una. Es que poco, tío. Es que... Fíjate lo que quita Ariban con la bola de fuego. Seis bolas de 20.40 de área. De área. Esto hace 100 a 180. ¿Cuánto cura? 150 vitalidad. Tres unidades. Cuatro hadas con más vida. Bla, 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 bla. Aturdes 1.5 segundos. Y un conjuro que stunea 6 segundos. No sé, gente. Prefiero a Ariban, ¿eh? Prefiero a Ariban, prefiero a Ariban. Así. Seguimos. Rockench. La guerra continúa. Atacamos y nos replegamos, obligando al invasor a pagar un alto precio por cada milímetro de terreno que cedemos. Siguiendo tus órdenes, general, nos retiramos al bosque de las hadas, pues los archidruidas de Rockench siempre fueron nuestros aliados. Sin embargo, sentimos que hay enemigos ocultos observándonos mientras avanzamos por esta tierra mágica. Vámonos. Y así, la princesa elfa huyó al reino de Linirea en busca de ayuda. Mientras que el ejército elfo se replegaba al bosque de las hadas. ¡Buscar un lugar seguro! ¡Miren, un santuario! Estas runas druídicas protegerán la zona. Un momento. Estas no son runas druídicas. ¡Son! ¡Elfos crepusculares! Jeje. Intento darle un poquito de vida antes. Círculo de archidruidas. Los archidruidas gozan de un control absoluto de la naturaleza y dominan la tierra. Las bestias y los espíritus por igual. ¿Qué será esta cosa? ¡Hostia! ¡Mira! Obélix. ¿Este es obélix o es astérix? ¿Nunca he sabido cuál es de los dos? ¿No hay astérix ni nada? No. Dale caña. Vale, tenemos una sola entrada. Y nos pueden venir por aquí, por aquí, por aquí. A ver, defender adelantado nunca es la mejor solución, ¿vale? Porque luego por detrás te comes una mierda bien gorda. Vamos a hacer un círculo de piedras aquí. Ponemos una barraca aquí. Y... Podemos poner torres por delante. Quiero ver qué tan buenas son. Quiero ver qué tan buena es la mejorada, ¿vale? ¿Tiene necesidad de la magia? No. No son nada resistentes a la magia. Se van echando para atrás, ¿eh? Son bastante guarros. O a los que tanquean, ¿no? Qué pesados son. ¿Qué pasado que ha sido eso? Enredar la tóxica. Enredar la tóxica libera toxinas que venen y retizan a los enemigos a su alcance. ¡Vamos! ¡Vamos! Toma. Qué mal he tirado, ¿no? Espada araña. ¿Qué es esto? Arañas feroces con piernas como cuchillas. Tan afiladas como las espadas mejor forjadas. Gran esencia de la magia. Daño alto. Velocidad media. Tú que me matan al héroe, tío. Porque son tan fuertes los crepusculares estos. Son como muy tochos, ¿no? Los elfos estos de mierda. Quiero esto. A ver qué tal. Escúchame, que me están ya molestando bastante. Los crepusculares estos de los cojones. Toma. Toma. Vale, ¿qué viene por aquí? Espada arañas. Hostigador crepuscular. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Qué hacen estos? Maldice un enemigo y consigue que el 35% de todo el daño infligido también afecte a otros enemigos. ¿Cómo? Invoca un oso de runas mítico para bloquear y combatir enemigos. Curioso. Morir, putos. Sátiro desollador. No, degollador. ¿Qué es esto? Criaturas ágiles y feroces que atacan a los viajeros desprevenidos. Velocidad alta, daño alto, ataque a distancia. Vale, son gran cosa, en verdad. Voy a darle las magias, ¿eh? A la torre. Voy a darle las magias a ver qué tal son. Todo esto. Quiero probar eso, ¿eh? Toda la maldición a ver qué tal es. Invocar el oso también. A ver los 7. ¡Ojo, mira los 7! ¡Bubu! 20-40. Invoca otro oso. ¡Otro oso! ¡Otro oso más! Vamos a subir de nivel esto. Esto también. Esto se me está yendo la olla invocando oleadas, ¿eh? Me va a pasar factura. Putos gerbúsculares, que asco dais. Toma. ¿Cuánto quita el veneno? Les quita como 100 de vida, ¿eh? No está nada mal. Toma. No tienen resistencia. No tienen baja. ¡Satiro o plita! Eso es nuevo. ¡Eh, qué es eso! ¡Uh, que pueden saltar! ¡Pueden atravesar el mapa, tú! Guerreros formidables que disfrutan del combate a corta distancia mientras llaman a sus aliados a la batalla. Daño alto, armadura media e invoca aliados. Vale, pues vamos a poner magia por aquí. ¡Coño! ¡Que me invocan cabrones! Toma. ¡Mira, mira, mira! ¡Aparecen! Yo invoco seguido, me da igual. Estoy bastante fuerte, ¿eh? Si la cosa se complica, para atrás. Nos replegamos, nos replegamos. A las líneas traseras, gente. Dios, ¡qué bueno es el rayo, tío! ¡Uh! Se complica esto, ¿eh? Espada araña, satiras hoplitas. Cuidado, ¿eh? Que vienen muchos por aquí, por el medio. Necesito el rayo, necesito el rayo. ¡Uf! Chaval, como lo estoy complicando. Es que lo estoy complicando yo solo, ¿eh? Vale. Veinticuatro, treinta y ocho. Quitan un huevo, ¿eh? Lo único que tiene armadura media. Tengo que mejorar esto. Vale. Torres mágicas, ¿eh? Esto no me convence mucho. Y todo esto, ¿eh? Los cantaespadas son Jesucristos, antes. Tengo que mejorarlos ahora. ¡Uh! Tiran tres rocas. Ah, no. Tira una. A veces tira tres. Antes tiro tres. Hoplita, decollador. Ah, te tiro tres, ¿no? Bueno, debería ponerme por aquí algo también, defensa. Flecha mágica. La flecha mágica es Dios. Es daño de área, tío. Lo cual viene muy bien. Escupidora. No sé qué. Ticado el cuerpo muscular. Área escupidora. Arañas monstruosas, capaces de atrapar a sus víctimas en capullos de tela de araña. Gran licencia de la magia. Puede atrapar a soldados en su tela. A ver, ¿cómo lo hace? Tengo relámpago ahora, ¿eh? Gente, se está poniendo feo esto, ¿eh? Se está poniendo un poco feo esto. Hostigador, se ha tirado, no sé qué. Regullador. Se ha caído un sátiro. ¡Lol! Que me vienen por atrás. ¿Hola? ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? ¡Qué cabrones! Toma. Y se lo han comido todos, ¿eh? Hostia, viene un huevo por ahí. Dos jonsetes, va. Vale, tengo que mejorar a estos también, ¿eh? ¡Qué cerdos! Incima se vuelven intargeteables, ¿eh? O están así. Se vuelven intargeteables los cabrones. Se escapan, se escapan dos. ¡Oh, veneno, cabrón! Esta torre aquí no hace mucho, ¿no? Bueno, sí hace, sí hace, sí hace. Sí que hace, sí que hace. Sí queeme lo queims. Sí que pasé. Ahí hay. Sí. Sí. Sí? Sí. Venenito No he utilizado esto, eh La flecha que aletarga No la he utilizado para nada Full arañas, ¿no? Es toleada Conjunto arbellino Ahora me vendría rico Torbellino, torbellino Ahí está el torbellino Daño de área, gente Ahí está Uff Vale, se ha ido Oplita, oplita Oplita y oplita Joder Todos esos oplitas Agüita, eh Voy a poner esto Lo de aletargar A ver qué tal Bueno, toda la vida Que la han ganado de quitar Acaban de bajar Toda la vida instantáneo Mira, viene por atrás El hijo de puta Va, fácil Me acaba de mandar la muerte A mis refuerzos aquí Dios, es que mete un montón La flecha esa mete un cristo, eh ¿Por cuánto duerme? Tiene cuántos segundos más Tiene súper poco cooldown esto, ¿no? Muchos sueños Venga, oplitas Me coméis los cojones Al estallar Tira el rayo, tira el rayo Tira el rayo que los revienta Tíralo, coño Nada, no lo tires ¿Para qué? Hemos ganado Vale, sencillo Se me han escapado dos, eh Se me han escapado dos No les vi Héroe desbloqueado Soraka Eh, sanación mística Cuando derrotan un enemigo cerca Rexon recupera un 5% La vitalidad total del enemigo Quema con fuego místico E inflige 30 de daño En cada ataque Con una probabilidad de herir Durante 5 segundos ¿Cómo, cómo? Quema con fuego místico E inflige 30 de daño En cada ataque Con una probabilidad de herir Vale Ataque especial Que lanza 3 ataques Para infligir de 20 a 60 de daño En hasta 3 enemigos Eso es muy bueno, ¿no? En área Aumenta la vitalidad Rexon Y vindicador Mata a cualquier objetivo Con un tiempo de recarga De 100 segundos 50 segundos de recarga Y el príncipe Denas El príncipe Denas Ingiere un refrigerio de poder Que le cura 80 de vitalidad La deslumbrante apariencia Del príncipe Denas Asombra hasta 3 enemigos Por hasta 3 segundos Asombra a 3 enemigos ¿Qué era eso? Un ataque devastador Que inflige de 70 de daño Auténtico Arroja su escudo Y conecta hasta 3 veces Infligiendo el 30 a 26 Convoca a 3 miembros De la guardia real Para que le ayuden A combatir en las hordas Las hordas del mal 5 A parar el Soraka Vamos a darle Todas las habilidades Quema con fuego místico Vamos a parar el Soraka Aquí, vale En nivel de mejora 2 Venga, vamos a probarlo Gente, ¿os mola que juegue Los desafíos de heroico y hierro? Aquí, así Probando héroes y tal ¡Mire cómo corre! ¡Mire cómo corre! No, incendiario Vale, ¿dónde nos hacemos fuertes? Nos hacemos fuertes atrás, ¿no? Como siempre Yo creo que es lo mejor Hacernos fuertes atrás O sea, esto mata Cualquier unidad, ¿no? ¡Wow! ¡Lol! Pero bueno, el solito, ¿no? Se los va a hacer a todos el solo No voy a invocar las oleadas, ¿eh? Voy a esperar un poco Llena Ahora se la voy a invocar A ver, ¿cómo es esto? ¡Lol! ¡Dinero! Pues está guay el personaje Mete bien, ¿no? Lo que pasa es que no, no, no sé No crea bloqueos Pero bueno, tiene daño de área Se cura bastante Es bueno uno versus uno Esto mata instantáneamente enemigos Que puede ser buenísimo En fases de... Donde haya enemigos muy tochos Por ejemplo O sea, que deja en primer kingdom rush En la fase donde salían los serveros Este tío tiene que ser perfecto en esa fase Si es que hay algo parecido aquí, claro Que igual no lo han Ah, pues seguir mejorando, mira Masticador Oink Vale, caña, bro Voy a mejorar por este lado Yo creo Puedo hacer así Y le aniquilo Le aniquilo ¿Por qué hará un bloqueo aquí? No tiene daño de área Eso es otra pena Pero bueno No me parece mal campeón para nada Pero esto Esto no es para fase de hordas Yo hay que tenerlo mejorado A nivel 3 Eran solo 50 segundos 50 segundos es muchísimo O sea, perdón Es muy poco Por lo menos a mí me parece bastante poco Joder, todo lo que le ha quitado Está genial Me mete una cuchillada El tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Última oleada, eh Voy bastante bien Tío, pelea, loco No, 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 no Mira, 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 mira Como pega ¿Cuántas veces pega? No me acuerdo Me flipa como empieza a cuchillar Sega súper rápido además Está muy bien Es un buen héroe Qué guapo Está muy guay el héroe Está guay Y vamos a probar el otro A este Vamos a probar a Atenas Invocas 3 El escudo que rebota El golpe devastador Deslumbrar Y curarte Vale, pues invoca Invoca 4, bichos Ok Solo tengo barracas Y piedras Vale Saqueador Peritonos Vale, entonces Tienes que subirlos a nivel 2 ¿Ya tienen el arco? ¿Y por aquí qué viene? Vale Saqueador y no Vale, pues vamos a poner aquí esto ¿Qué tal os parece esta defensa? O sea, hacen un daño de mierda Hacen un daño un poco de mierda, ¿no, gente? Mira lo que tarda en bajarlo Los puedo mejorar Dinero De hecho, los voy a mejorar Poing Ahora quitarán más Deben quitar más, ¿no? Voy a mejorar Voy a mejorar a estos ¡WATSUME! Tarda mucho en matar a los peritonos Eso que tienen súper poca vida, ¿eh? Pero bueno Más piedras No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis ¿Ya? Es fácil de mierda, ¿no? Es fácil Bastante fácil ¡Oh, tú! Que no probé aldenas Quería probarlo Pues venga ¿Hacemos el heroico de este? Incendiarios Normasticador Vale, pues Una defensa aquí ¡Madre mía, madre mía! ¡Cállate! ¡Dale, caña, crack! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡No! ¡Qué payaso, ¿no? A ver esto ¡Cuatro a doce! ¿Y se caen ahí fijos? ¿Pero por qué hace eso? ¡Ah, vale! Desaparecen Se piran Se me van a escapar las llenas, ¿verdad? Ah, los stunea Pero los stunea súper poco Una mierda ¡Vamos! ¡Reventadlo, matadlo! Pues nada Se me ha escapado Este héroe No sé Tengo que probarlo mejor Tengo que probarlo mejor No me ha desagradado La invocación, ¿eh? Lo de invocar a Miembros reales Tenían doscientos y pico de vida Y pegaban como nueve a quince Una cosa así O sea, está bastante guay Lo que... ¡Esto es! Asombra hasta seis enemigos Por hasta cuatro segundos Oye, no está nada mal En verdad Seis enemigos durante cuatro segundos Es un buen bloqueo Vale Lo probaré mejor En el siguiente episodio, ¿vale? Esto lo he hecho para Ver cómo era el héroe Un poquito más Gente, ¿os mola el rollo De cada episodio Hacernos un hierro Hierro Y desafío Heroico Hierro Antes de la campaña Es que así se nos va a hacer El juego mucho más largo Pero igual mola, ¿no? Que se alargue un poquito más el juego Porque si me rusheó la historia Súper rápido Igual, efe No sé Dejadme un comentario De qué opináis vosotros Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!